La situación de la vicepresidenta Dina Boluarte se complica cada vez más. El diario Perú 21 reveló algunos escritos que confirmaría que la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social habría vulnerado el artículo 126 de la Constitución al firmar una serie de documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, mientras ejercía como ministra. A fines de mayo la vicepresidenta Dina Boluarte admitió haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac pero solo con el único objetivo, según dijo, de regularizar procedimientos pendientes del año 2019. Sin embargo, nuevos documentos revelarían que Dina Boluarte mantuvo una activa gestión como presidenta del mencionado club solicitando permisos y hasta presentando recursos de apelación ante la Municipalidad Metropolitana de Lima para obtener las licencias de funcionamiento para el bar, el restaurante y el local del Club Departamental Apurímac. Esta carta es del 4 de septiembre del 2021, cuando ya era titular del MIDIS. Boluarte la dirigió a la subgerencia de inspecciones técnicas de la Municipalidad de Lima para solicitar la ampliación del plazo para implementar un sistema de prevención contra incendios en el Club Departamental Apurímac. Dina Boluarte Segarra, en mi calidad de presidenta del Club Departamental Apurímac, ante usted me presento y digo... En otro escrito, el número 2021-01-35-920, de fecha 5 de octubre de 2021, la vicepresidenta de la República interpuso un recurso de apelación contra una resolución de la subgerencia de gestión y riesgos y desastres del municipio limeño, el cual señalaba que el local no cumplía con las condiciones mínimas para operar. El 4 de enero de este año, firma esta declaración jurada de representación legal del Club Apurímac como trámite previo para volver a pedir la autorización de funcionamiento. Bueno, estos documentos, a mi entender, complican la situación jurídica, legal y constitucional de la señora Dina Boluarte, que no se habría tratado solamente de una mera gestión administrativa, como se ha señalado, respecto a la continuidad de una serie de gestiones, sino que denotan efectivamente una actitud más proactiva de responsabilidad y de gestión personal. Tras la aprobación del informe técnico en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, ahora uno de sus miembros deberá elaborar un informe final, que se someterá a votación. De ser aprobado, este se eleva a la comisión permanente y luego al Pleno, que si la haya responsable, podría resolver inhabilitar a Dina Boluarte por hasta 10 años para el ejercicio público.